Este gráfico que os estoy mostrando es el del aumento de la masa monetaria global. Fijaos, hemos hablado antes de la inflación y el factor monetario. Bien, la masa monetaria global el año pasado cayó significativamente tras las subidas de tipos, el empeoramiento de las expectativas de crecimiento, la ralentización de China y los riesgos financieros. Pero, ojo, fijaos, desde entonces no para de subir y ya está por encima de los niveles donde estaba antes de las subidas de tipos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el exceso monetario que se está intentando reducir para combatir la inflación no está teniendo éxito a nivel global. No solamente no está teniendo éxito a nivel global, sino que además la masa monetaria en dólares se está disparando, lo cual significa dos cosas. Uno, que lo que ocurrió el año pasado fundamentalmente fue un factor de depreciación de muchas de las monedas y de los activos ligados a activos financieros en dólares. Pero, ojo, en el momento en el que el dólar ha empezado a debilitarse y a subir los mercados financieros resulta que la masa monetaria ha vuelto a dispararse. Tenemos que prestarle mucha atención a este factor porque nos podemos encontrar en una situación, que es lo que está ocurriendo, en la que los bancos centrales reducen su balance ligeramente, ojo, que la Reserva Federal lo ha vuelto a aumentar, y a la vez que la presión inflacionista se puede mantener elevada incluso con una reducción de la inflación. ¿Entendéis por qué? Porque la inflación es acumulativa, significa que sube más lentamente, pero no significa que los precios bajen. Esto claramente es una señal de optimismo en los mercados también. Ojo, hay que prestarle atención porque cuando viene fundamentalmente de aumento de masa monetaria y no de mejora de los beneficios empresariales y la actividad económica, entonces puede generar cierto riesgo.